Capítulo 16 Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo, Por cuanto yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa, y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa, y las cosas que hizo, y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar, él a su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa, y también contra su casa. Con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las sobras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó dos años. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri, y lo hirió y lo mató, en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar, y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa, por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa, y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron, e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela, y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri, y reinó siete días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Jibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento, oyó decir, Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel, a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Jibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciéndolo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri, y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Jinat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri, pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Jinat. Y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó doce años. En Tirsa reinó seis años. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por dos talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri, y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo, Acap, su hijo. Comenzó a reinar Acap, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acap, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acap, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también a Acap una imagen de Asea, haciendo así a Acap más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel, reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¡Gracias por ver el video!